Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, porque como sabemos, Frederic Basiur celebra el podio del español Oriundo Madrid, Carlos Seng Jr. Y valora el crecimiento de Scudia Ferrari en el reciente Gran Premio Bahrain Y bueno, como sabemos el jefe de equipo del conjunto con cuartel central domicilado Maranello Valoró la primera competencia de la temporada para los del equipo rojo Luego de confirmarse como alternativa al equipo Red Bull Racing Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Como sabemos, finalmente Scudia Ferrari pudo cerrar con un excelente broche el reciente Gran Premio Bahrain de Fórmula 1 Luego de ver como Carlos Seng Jr. remontaba para subir al podio con Charles Leclerc en el cuarto puesto Pese a los problemas que sufrió durante toda la competencia el volante de su Ferrari SF24 Y bueno, como sabemos el conjunto italiano no tuvo el mejor comienzo para un fin de semana competencia Con condiciones diferentes a las pruebas de pretemporada que hacían temer a los capitaneados por Basiur Con no rendir a la altura de la expectativa luego de una pretemporada realmente sólida Y bueno, a pesar de aquello la competencia sirvió de bálsamo para Scudia Ferrari Que ya se vio en condiciones de luchar por la clasificación contra el neandestri campeón mundial Max Verstappen Y que hoy pudo batallar contra el segundo de los Red Bull Racing O sea, Checo Pérez con Carlos Sainz a escasos segundos de Checo Pérez Y nuevamente en el podio, bueno, con esto el team principal del equipo domicilado Maranello Tuvo que valorar positivamente la actuación del piloto madrileño Piloto del día y tercer clasificado en Bahrain Confirmando las buenas sensaciones iniciales que deben optimizarse Y bueno, es pronto para estar demasiado contento Creo que en ritmo hemos mejorado respecto a hace 12 meses Somos más rápido y ahora tenemos que ver los problemas que ha tenido Charles en el coche y arreglarlos Bueno, eso comentaba el ingeniero Galo Incidiendo en el problema con la temperatura de los frenos que lastró la competencia del piloto Monegasco En el reciente Gran Premio Bahrain Y bueno, Carlos ha hecho una gran carrera Hemos entrado con variedad estratégica en la carrera Y ha podido escoger en general Y ha podido escoger y en general ha sido una buena carrera Hemos confirmado lo que hemos visto en los test Pero todavía queda mucho trabajo por hacer Estoy contento con los cambios Pero tenemos que seguir empujando y desarrollando el coche Tenemos que tener un fin de semana limpio Y el potencial estaba ahí para haber conseguido la pole Eso avanza el jefe de Scudri Ferrari Sopesando los aspectos positivos y negativos de este arranque de la nueva temporada 1024 F1 Y bueno, en clasificación no lo hicimos del todo bien Tuvimos un problema hoy en carrera Nos tenemos que centrar en esto Y después poco a poco espero el mismo ritmo de desarrollo que los demás Bueno, finalmente el máximo responsable del equipo Con cuartel central domicilado Maranello No dejaba pasar la oportunidad de celebrar el gran trabajo El piloto madrileño Carlos Sainz Jr Quien adelantó en dos ocasiones al Mónicasco Charles Leclerc Y posteriormente al británico Josh Russell Para ser el único capaz de mantener el pulso a un Red Bull Racing en Bahrain Y bueno, ha tenido una carrera muy buena Desde el principio se ha podido centrar en lo óptimo Y la actitud ha sido muy buena Muy buen trabajo Eso concluía Basiur Luego de la primera competencia Esta nueva temporada 1024 de la Fórmula 1 En la que Scudri Ferrari parece empezar con buen pie Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao Adiós, que me fuera Lecce a la mitad de la Fórmula 2 En la que Scudri Ferrari parece que la Fórmula 2 En la que Scudri Ferrari parece la Trabajo 2 En la que Scudri ей empeccionada Lecce a la mitad de la Fórmula 3 En la que Scudri Ferrari parece una gripe Gracias.